En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer piezas tan grandes como esta de una única atacada con cualquier impresora utilizando una boquilla 08. Así que si a ti también te interesa cómo imprimir grande y rápido, quedaos que comenzamos. Este vídeo ha sido posible gracias a la Academia Online de Control 3D, la cual funciona tipo Netflix. Tú pagas una cuota ya sea mensual, trimestral o anual y tienes acceso ilimitado a todos los contenidos que haya en ese momento y los que vayamos sacando mientras tú estés. Así que ya sabes, enlace aquí debajo. ¡Biam! Chaval, vaya intro, ¿eh? 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 Vaya intro, ¿eh? Cuando grabo con gente soy horrible, soy lo peor. No hago más que dar el coñazo. Suscríbete. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a este vídeo mixto en el que os voy a enseñar cómo hacer piezas grandes con cualquier impresora 3D utilizando boquilla 08. César, César, ¿pero qué es eso de un vídeo mixto? ¿Es que vas a ponerle jamón y queso y vas a pasarlo por la plancha? Sí, ha sido un poco malo, lo reconozco. No, el tema es que como sabéis yo recibo muchas impresoras 3D y muchas de ellas, la verdad, que si os soy sincero, no son muy interesantes o la verdad que no es tan mal, pero como para hacer un vídeo dedicado me parece un poco aburrido tanto para mí como para vosotros. Por eso lo que estoy empezando a utilizar a partir de este vídeo es mezclar reviews o digamos contaros qué tal ha ido la máquina y utilizar una aplicación con ella. En este vídeo en concreto hemos utilizado como ejemplo la Elego Neptune 2, que es una impresora que está muy bien, pero que tampoco me parece súper revolucionaria como para dedicarle un vídeo. Es una impresora que cuesta unos 169 euros y para que os hagáis una idea es una Ender 3 Pro con algunas cosas añadidas. Por ejemplo, tiene sensor final de filamento de serie, placa 32 bits y TMC 2225. Además, todo ello viene incorporado con una pantalla táctil tipo MKS. Al final es una Ender 3 Pro, por eso no os quería hacer tampoco un vídeo dedicado porque me iba a parecer un poco aburrido. Al final esta impresora, por lo que cuesta, me parece que está muy pero que muy bien. Cosas buenas, que al final es una impresora todoterreno, muy barata, que por 169 euros en Amazon, enlace aquí debajo, creo que os va a cumplir, sobre todo para los más principiantes. Y la única cosa mala que tiene, digamos que por un lado el extrusor, que aunque no sea una gran maravilla, oye, pues por ejemplo para poder haber hecho este vídeo nos ha servido. Y luego también, por ejemplo, lo que es la cama, la superficie de construcción que no me ha gustado demasiado, podría estar mejor. Pero bueno, ya os digo, para cualquier principiante creo que os va a ir sobradísima. Y al final en cómputo global me parece una impresora más completa que la Ender 3 Pro. El problema de esta impresora, que al no llamarse Ender, se va a vender menos porque la Ender es más popular. Pero a mí como compra racional, esta me parece mejor. Y como veis os acabo de hacer una review en apenas dos minutos. Y para eso no me parecía tampoco súper interesante haceros un vídeo dedicado. Y tampoco un vídeo de dos minutos. Por eso quiero con esta impresora hacer lo que os he dicho un vídeo mixto. Acabamos de hacer una mini review en dos minutos. Y ahora os voy a enseñar cómo con esta impresora hemos hecho piezas tan grandes como por ejemplo esta de aquí. Como siempre os voy a contar en 5 pasos sencillos. Primer paso que necesitáis saber para este tutorial. Suscribiros a mi academia online que ahora durante verano hay un 15% de descuento con el cupón VERANO3D. Turbo spam de verano. Primer paso. Cambiar la boquilla. Para cambiar la boquilla ya os hice un tutorial hace tiempo. Vais a tener por aquí la tarjetita. Es bastante sencillo. Además se lo hacía esta máquina. Y precisamente en ese vídeo le poníamos una boquilla de 0.8. Aquí como siempre si estáis utilizando cualquier otra máquina tipo con boquilla Volcano. Seguramente os vaya mejor. Pero ya os digo que con una impresora de serie como esta. Una boquilla 0.8 vais a poder utilizar. Segundo paso de este tutorial. En la medida de lo posible optimizar vuestra máquina. Es decir, yo tal cual la tengo de serie. Puedo hacer este experimento. Y de hecho todas las piezas que vais a ver aquí en este vídeo. Las he hecho con la LNGO Neptune. Ahora bien. Hay ciertas cosas que podéis optimizar para todavía poder imprimir mejor con boquillas grandes. Como por ejemplo. Como os he dicho antes. Una boquilla Volcano en vez de una boquilla normal. Utilizar un buen extrusor tipo BMG, Hemera, etc. Y si ya puede ser en extrusión directa. Oye todavía mejor. Y luego otra clave. Que muchas veces no solemos cuidar a la hora de imprimir con altos flujos. Suele ser la refrigeración. Puesto que al final estamos soltando más cantidad de plástico de golpe. Y hay que refrigerarla mejor. Ya os digo que este segundo paso no es obligatorio. Pero creo que son conocimientos que son muy interesantes. Tercer paso de este tutorial. Ajustes de impresión. Y aquí en este caso vais a ver que vamos a jugar tanto con las alturas de capa como con el ancho de línea. En este caso vamos a utilizar boquilla 0.8. Y digamos que las alturas de capa que podemos utilizar pueden ir desde el 0.2 hasta el 0.64. O al menos es lo que yo aconsejo. En este caso tanto desde 0.2 hasta 0.64. Yo he utilizado los números mágicos. Vídeo que tenéis aquí. Es decir. Podemos utilizar alturas de capa que sean múltiplo de 0.04. 0.20. 0.24. 0.28. 0.32. Etcétera, etcétera. Insisto. El vídeo. Los números mágicos. Suscríbete. Básicamente para que os hagáis una idea. Yo las alturas de capa que he utilizado aquí es de 0.52 milímetros. Lo cual está bastante bien. Ahora bien. El ancho de línea aquí es otro factor muy interesante donde podemos jugar mucho. Y aquí os voy a enseñar una pequeña regla. Madre mía como me estoy trabando hoy. Os voy a enseñar una pequeña regla para jugar con el ancho de línea. Que quiere decir lo siguiente. El ancho de línea que vamos a emplear es el resultado de la suma de la altura de capa y el ancho de la boquilla. En resumen. El ancho de línea que vamos a utilizar va a ser, por un lado, la altura de capa 0.52 más el ancho de la boquilla 0.8. En este caso podemos utilizar un ancho de línea de 1.32 milímetros. Lo cual es bastante y nos va a ayudar a poder hacer piezas grandes muy rápido. Y ya os digo que todas las piezas que vais a ver luego están hechas con estos ajustes. Si por ejemplo utilizáramos una altura de capa de 0.32 con la boquilla 0.8 el ancho de línea que podríamos utilizar es de 1.12. Ya os digo, esto es experimental y podéis utilizarlo pues para hacer de vez en cuando un par de piezas de estas. Si queréis utilizar un ancho de línea que sea por ejemplo 0.8 o 0.88 también podéis hacerlo para estos anchos de línea. Pero ya os digo que a mí me ha gustado más y utilizar esta regla que os acabo de contar. Una vez ya tenemos fijada tanto la altura de capa como el ancho de línea yo os aconsejo que si tenéis una impresora 3D no optimizada como es la LG NEPTUNE que está prácticamente de serie no corráis mucho. Que pongáis unas velocidades de 20 milímetros por segundo. Aunque os parezca que va a tardar mucho, en realidad vamos a tardar muy pero que muy poco. Una vez ya tenemos estos ajustes conseguidos. Cuarto paso del tutorial. No gritar tanto como grito yo. Grito mucho, lo siento. Es lo que tiene. Hay que hacer un test de flujo. En definitiva lo que tenemos que hacer es un cubo hueco con un único perímetro o con los que sean para luego nosotros saber el ancho de línea real que está destruyendo nuestra máquina. Medimos el ancho de línea que está sacando este cubo y luego hacemos una regla de tres. El ancho de línea que nos debería haber dado lo dividimos entre el ancho de línea que nos ha salido y básicamente esta va a ser nuestra relación de flujo o por ejemplo el multiplicador de extrusión que hay que poner por ejemplo en PrusaSlicer. Sobre todo lo más importante en este test de flujo es que no variemos para nada la velocidad de estos 20 milímetros por segundos genéricos que os acabo de indicar en el paso anterior. Luego ya una vez nos pongamos a imprimir podemos utilizar ajustes que yo os aconsejo por ejemplo un único perímetro. Puesto que por ejemplo un único perímetro con los ajustes que os estoy diciendo equivale a tres perímetros con boquilla 0.4. Luego por ejemplo aquí el relleno el que sea necesario. Si estamos utilizando únicamente un perímetro pues a lo mejor sería conveniente utilizar un poquito más de relleno. Aquí sobre todo va a depender de las piezas. Luego veremos ejemplos. Aquí por ejemplo nos podemos ayudar un poquito con el ancho de forro que sobre todo el forro nos va a ayudar a hacer a las veces de voladizos internos para que las piezas salgan bien. Luego si hay que poner soportes oye se ponen no pasa absolutamente nada. Lo único aconsejable es que la distancia en Z del soporte o la separación digamos entre el soporte y la pieza sea equivalente a una capa pues en este caso si estamos utilizando altura de capa 0.52 que esta distancia, esta separación sea de 0.52. Y como ya os he dicho antes y no quiero ser muy repetitivo velocidad lenta. Sobre todo si estáis utilizando una impresora digamos pelada sencilla de serie. Luego os enseñaré una que tengo optimizada que os va a gustar. Y quinto y último paso de este tutorial. ¿Qué podemos conseguir con estos ajustes? Digamos que hay distintas ventajas que tiene el hecho de imprimir con estos ajustes o al menos digamos con una boquilla 0.8 empleando estos ajustes que hemos dicho. Por un lado digamos que en el mismo tiempo en el que estamos haciendo una pieza con una boquilla 0.4 por ejemplo un Benchy altura de capa 0.2 si por ejemplo lo hacemos altura de capa 0.52 con una impresora pelada de serie como la L-Gone Tune lo podemos hacer en el mismo tiempo una vez y media más grande. Vale 150% más grande. Ya veis en el mismo tiempo una pieza más grande y con una impresora totalmente de serie. Aclarar que las piezas que estáis viendo aquí que se han hecho a 0.4 las he hecho con mi Ender 3 tuneada que sabéis que va como un torpedo con lo cual realmente considerar que si encima utilizamos una impresora de serie todavía ahí los tiempos se incrementaría mucho más o habría todavía mucho más diferencias. Si por ejemplo en vez de utilizar una impresora de serie con boquilla 0.8 utilizáis una impresora optimizada como es esta pedazo de artillería X1 que estáis viendo en pantalla digamos que yo puedo utilizar velocidades más rápidas con lo cual puedo hacer en el mismo tiempo que hago un Benchy de 0.2 puedo hacer un Benchy altura de capa 0.52 dos veces más grande con lo cual es muy a tener en cuenta. Luego si por ejemplo otra ventaja otro enfoque que le podemos dar si queremos hacer por ejemplo un Benchy digamos igual de grande con ambas boquillas tanto 0.4 como con 0.8 digamos que por ejemplo este primer Benchy lo he hecho con mi Ender 3 tuneada boquilla 0.4 ha tardado 13 horas en hacerse puesto que es bastante grande luego si lo hacemos altura de capa 0.52 al doble de grande nos va a tardar tres horas de impresión con lo cual es que la diferencia es muchísima sobre todo para piezas grandes cuanto más grande sea la pieza más se va a incrementar la diferencia de tiempos y más interesante va a ser utilizar una boquilla 0.8 y luego si por ejemplo hacemos el mismo Benchy misma altura de capa con digamos estas tres impresoras tanto una impresora digamos optimizada a 0.4 una impresora de serie con 0.8 y una impresora modificada pepino para 0.8 digamos que si hacemos el mismo Benchy altura de capa 0.32 con boquilla 0.4 tarda una hora y diez minutos con digamos la impresora de serie boquilla 0.8 tardamos 55 minutos y con la boquilla 0.8 una impresora optimizada tardamos 37 minutos lo cual es bastante interesante a la hora de imprimir ciertas piezas y el gasto de material digamos que en realidad no hay mucha diferencia en el gasto de material puesto que al final por ejemplo estamos reduciendo tres perímetros a únicamente uno con lo cual estamos dando una única pasada por ejemplo y más o menos estamos gastando por ejemplo aquí en perímetros en la misma cantidad de material así de manera directa los Benchy's grandes por ejemplo el que se ha hecho con boquilla 0.4 pesa 74 gramos y el que se ha hecho con boquilla 0.8 pesa 83 por ejemplo los Benchy's de 0.32 el que se ha hecho con boquilla 0.4 ha pesado 14 gramos y el otro que se ha hecho con la boquilla grande pesa 12 o sea que como veis hay digamos pesos muy similares aquí en realidad ser conscientes que si vamos a hacer piezas grandes vamos a gastar mucho material pero no es por el hecho de utilizar una boquilla digamos grande sino por el hecho de hacer una pieza grande ¿me explico? ¿no? ¡Ay! me quedo seco hablo mucho no sé suscríbete ejemplos de este tutorial o digamos de lo que os acabo de estar enseñando porque claro aquí hay muchas cosas que queréis ver en aplicaciones bla 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 os voy a enseñar unas cuantas piezas la primera pieza que he hecho ha sido este zorrito de aquí vale este zorrito de aquí lo he hecho a lo máximo que me ha dado la elego neptune digamos de altura digamos unos 25 centímetros y la verdad que ha quedado muy bien aquí lo que he hecho ha sido aprovechar sobre todo retales de filamento que tenía por ahí de ahí un poquito las diferencias de colores aquí por ejemplo el sesón final de filamento de la elego neptune me ha hecho muy buen servicio puesto que me aguanta bastante la máquina caliente a lo mejor me ha podido aguantar una noche entera hasta que le he cambiado el filamento con lo cual en este caso este zorrito queda muy guay sobre todo con estos tres tonos de color o sea que ya os digo que en este caso es una pieza muy sencilla y además otra cosa que he hecho como estáis viendo aquí es no poner capas inferiores para ahorrarme todavía más material lo cual en algunos casos puede ser interesante en este caso por ejemplo podríamos rellenarla de espuma de poliuretano que no me acordaba y es que nos quedaría una pieza resistente aunque muy liviana otro ejemplo que he hecho ha sido este castillo de aquí este me ha quedado un poquito mal puesto que le faltaba un poco de relleno le faltaba relleno todo esto que os he dicho del forro y demás y los escalones me han quedado un poco huecos aquí también sobre todo he intentado reducir el número de capas superiores y únicamente puse dos y aquí como veis hay ciertas zonas superiores que no cierran bien mi consejo cuatro capas superiores yo creo que mínimo que aunque estemos gastando más material nos aseguramos que la pieza cierra bien aquí otra cosa que estaréis viendo es por ejemplo el depósito por inercia vamos a necesitar más depósito por inercia que con una pieza normal más o menos el doble si no sabéis a qué me refiero enlace aquí y ahora vamos a cortar que me estoy quedando sin batería otra pieza muy chula que he hecho en este caso ha sido este guardián de The Legend of Zelda Breath of the Wild y además esta pieza tiene una cosa cachonda y es que es articulada una cosa que aquí no hice porque me confié es no colocar soportes claro aquí esto por ejemplo hay que pensar que si no colocamos suficientes soportes aunque altura de capa digamos más pequeña hay ciertas cosas que salieran bien aquí por ejemplo ciertos detalles como estos de aquí de estas pequeñas esferas donde engancharían las patas estas no han quedado muy bien puesto que no le he colocado soportes y debería haberse los puesto entonces bueno por eso os digo que nunca os confiéis a la hora de hacer piezas grandes y si necesitan soportes ponérselos luego bueno ejemplos sencillos como este Benchy de aquí que la verdad que también sin ser una pieza compleja oye pues mola mucho el hacer un Benchy tan grande y tan rápido como este de aquí que la verdad que también está muy pero que muy molón y estas son las piezas un poquito ketchup de ejemplo con una impresora totalmente de serie como es la Elego Neptune 2 tanto si os ha gustado si os ha gustado la Elego Neptune 2 como este vídeo me lo podéis reflejar aquí abajo oye también el concepto de vídeo de vídeo mixto en el que hoy os cuento una impresora normalita rápido y conciso y después os enseño aplicaciones que he hecho con la misma ya sabéis que por cada vídeo que publico regalo una suscripción mensual a mi academia online cobarde la pradera aprovecho para contaros que voy a estar las próximas semanas de vacaciones y que durante estas semanas no va a haber sorteos porque estoy preparando vídeos para esta semana y no voy a estar en el futuro para hacer los sorteos en fin que durante un par de semanas no va a haber sorteos no pasa nada volverán y en los minutos finales de los vídeos yo os quiero contar cosas y hay cierta cosa como veis aquí tengo una pieza grande que es en este caso el Factory Boy de la Maker Week en la que estuvimos hace un par de fines de semana enlace aquí debajo esta pieza la he hecho por partes la he hecho partiéndola para luego pegarla y como veis es una pieza que ha salido muy bien con estos ajustes pero que claro luego a la hora de pegarla se veían unas juntacas del copón y una manera muy sencilla de poder luego posprocesar esto sin tener ni puñetera idea es utilizar un spray efecto piedra que esto unos cuantos compañeros de YouTube yo lo habían hecho pero yo la verdad que nunca lo había probado y la verdad que sin imprimar ni nada ha quedado muy guay la verdad que ha quedado un efecto muy bien perdona un montón los detalles los rellena un montón y el único consejo o la única precaución que tienes que tener en cuenta es por un lado dar pasadas cortas no hacer mucho hincapié en la misma zona es mejor dar muchas capas pequeñas que una capa bien gorda y luego también en limpiar la boquilla cuando acabéis de utilizar el spray puesto que si no se va a atascar y mal 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 así que oye aquí tenéis una pieza extra que oye está bastante guay si queréis aprender a hacer cosas así grandes y además darles un efecto piedra que creo que está muy guay y oye si te han molado este vídeo estos consejitos que sepas que te puedes suscribir en este botón de aquí y mi cara me la está tomando un vídeo oye que puedes ir a ver porque también vas a aprender muchas cosas claro que sí así que nos vemos en la próxima chao gente